Música Según la última información de salud, estamos hablando de una población de unos 45.000 y 52 pacientes Una población estudiada de 15 a 40.000 a 40.000 De esa población nosotros tenemos identidad de unas 34.000 personas De las cuales reciben 20.000 personas de los 4.000 personas Reciben diariamente medicamentos antiraculados, lo que le garantiza la vida Usted me preguntará por qué los demás no están recibiendo medicamentos Bueno, porque tenemos una clasificación para iniciar la terapia antiraculados Hacemos unos estudios, especialmente en ese cuadro de la vida Es una clasificación específica para determinar el daño del virus Y dependiendo de los niveles de ese cuadro de la terapia antiraculados Hay pacientes que uno tiene el virus y lo que se le da es seguimiento Para ver cómo se le importa Claro, la meta nuestra del país, de la República Dominicana Es que podamos utilizar los medicamentos en todos los pacientes Que se le diagnostiquen desde inmediato Eso garantiza mejor calidad de vida Para la terapia antiraculados Cuando un paciente a nivel privado Da positivo a una prueba ¿Son reportados en la medicina? Inmediato Los pacientes, nosotros tenemos unidades de atención integral Unas 77 unidades de atención integral Distribuidas en todos los países Tenemos un acuerdo firmado con el Ministerio de Educación Donde, además de la responsabilidad que tienen ellos Que tienen los pacientes en el país En el centro de otros países Pero, lógicamente, los pacientes, los pacientes puedan ir a esos centros de atención integral Que están discutidos en todo el país Y a través de ellos les damos la atención Y no solamente los medicamentos Pero también las indicaciones de las pruebas parlamentarias El seguimiento La consejería Que es muy importante Tenemos psicólogos, sociólogos Trabajadores sociales Que trabajen Las recomendaciones que se le hacen Ok, usted habla de una población Después de los 15 años ¿Qué pasa con la transmisión vertical? ¿Cuántos niños? ¿Tienen datos de niños de asilo? Sí, mira Tenemos una población muy significativa Se ha reducido por el crecimiento ¿Verdad? Pero todavía en nuestro país La transmisión vertical Es un problema bastante importante Y yo puedo explicarle a la población La transmisión vertical Es aquella que ocurre De madre que vive con el virus A sus hijos Que van a tener Y realmente Aún los esfuerzos que hemos hecho nosotros Y la inversión Que ha hecho nosotros Con el Consejo Nacional del VIH Que de hecho Solamente en el 2012 En el 2009 Estamos alrededor de 52 millones de pesos En lo que es la prevención De la transmisión vertical Sin embargo Todavía tenemos fallas En la brecha significativa El 4.6% De esa población Están haciendo problemas en el año Lo que significa que hay una población Sin significativa de niños En alrededor de mil niños Que vive con el mismo En la República Dominicana Eso es que es condenable De la vez Porque de hecho Cuando se cumplen Los esquemas de manejo En la República Dominicana No deben nacer ningún niño Que no haya llegado Y nosotros esperamos Que al 2018 La República Dominicana Haya vencido Estamos comprometidos Tanto nacional Como internacional A eliminar la transmisión vertical De la República Dominicana Y esperamos Estamos dando los pasos Para lograr ese objetivo ¿Cuál es el seguimiento? Porque de hecho Ayer se da un testimonio En la conferencia De los adolescentes Que tienen un VIH ¿Cuál es el seguimiento Se le da a esos niños Que nacen con VIH? Y cómo los guían A explicar eso Porque no es lo mismo Un niño Que un adulto Psicológicamente hablando Se le da a esos niños Que nacen con VIH Y cómo los guían A explicar eso Porque no es lo mismo Que un adulto Un niño con VIH No necesita atención Un niño con VIH Lo que necesita Dependiendo La 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 Y lógicamente Estos niños Crecen igual Evolucionan igual Y pueden estudiar igual Claro El problema viene Con la estigmatización Y la discriminación A nivel de las escuelas A nivel de los Centros públicos Y a nivel de los centros Sigue hasta la diversión Que los amiguitos No quieren entrarse en ellos Y eso es cuestión Otra forma Esa parte es ya ahí Nosotros la tratamos de manejar A la musica 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 No hay peligro de la musica Un niño nunca transmitirá El VIH a otra persona Además en la vida No hay forma Porque de hecho No tiene relaciones Y no puede utilizar su cámara Para ello Entonces no hay riesgo de ningún tipo Ese es el mensaje Que nosotros no queríamos llevar a la población La realidad La realidad es que Hay muchas estigmatizaciones En su familia Hay mucho aislamiento Y eso es lo que nosotros tenemos Evitar Un niño no debe nacer Con VIH Porque el mecanismo de evitarlo Es realmente importante Es fácil de hacer Y quiero aprovechar para Para enterar ¿Con qué hacemos? Una mujer embarazada Llega a un centro médico A chequearse El médico ginecólogo O no ginecólogo Le manda a hacer sus pruebas rutinarias Entre ellos La prueba del VIH Que en ese momento La ley protege Y que tiene que hacerse la mujer La prueba de VIH Si la mujer da positivo al VIH Y tiene ya 14 o 15 semanas de embarazo Pues de inmediato Se inicia la terapia Antes de recuperar con esa paciencia De inmediato No importa los sindicales Los niveles de dosificación que tenga De carnes finales Ni de CD4 ¿Qué ocurre? Y ya a partir de ahí Llevamos un tratamiento comunitario Mantenemos los mismos chequeos No tenemos que aumentar más chequeos que natales Ni lo importante Nosotros mismo estamos trabajando Un anteproyecto de ley Que va a ser un anteproyecto Bien completo Que esperamos ya a principios de año Entre leárselo O vía Poder Ejecutivo El gobierno de la República Dominicana Que lo envía a la Cámara de Diputados O nosotros mismos llevárselo a la Cámara de Diputados Obviamente no Eso será una decisión oficial Pero si el gobierno organizado Está trabajando en un anteproyecto de ley Que va a penalizar de alguna manera La discriminación de esa población Entiéndase personas que ven con VIH Entiéndase personas que sean discriminadas Por su preferencia sexual Entiéndase gay, trans, hombres Trabajadores asexuales ¿Por qué? Porque entendemos Que esta población No puede ser discriminada Por una preferencia Entonces en la sociedad unidad Todavía se da el caso Todavía aquí existen En otros países Personas que son discriminadas Por el color Van a una discoteca Van a un centro importante De la República Dominicana No le deben entrar Por ser negros O por ser pobres Por ser feos Y mucho más por ser VIH Ahora mismo La República Dominicana Todavía hoy Que se ha logrado reducir Significativamente Aunque la Galus En su última evaluación Que hizo al país Mirió este indicador Un poquito Bastante elevado Todavía el nivel De discriminación De la sociedad dominicana Es algo que nosotros No podemos efectivamente Permitir O seguir permitiendo Y entendemos Que esta ley De antidiscriminación Va a venir a resolver Va a mejorar La condición De la persona ¿Por qué? Porque nosotros Estaríamos penalizando Cuando una persona Se sienta discriminada Por otra institución Por otra empresa Por otra persona Por el mero hecho De una preferencia sexual O una condición ¿Ya tras experiencia Como esta En la visita? Mira, si, realmente si Lo primero es que Todavía Y te lo digo honestamente Desde el punto de vista personal Estamos evaluando La posibilidad De postularme De nuevo Como candidato A diputado Yo sé que mi candidatura En aquella ocasión Trae un problema La repostulación Sin embargo, yo entiendo Que los méritos De alguna manera El compromiso Que nosotros Hemos asumido Con lo que creemos Y yo estoy convencido Que la sociedad dominicana Se va a beneficiar Con temas Como lo que nosotros tratamos Sobre todo La salud De la mujer El derecho A decidir De una mujer dominicana La protección De la gente En sentido general Por la salud El derecho A utilizar Y a conocer Medios anticonceptivos O de prevención Enfermedades De infección De la gente Debe ser algo Que debe estar en la agenda Y estará siempre En la agenda nuestra Hasta que nosotros Logremos Implementar en la República Dominicana Porque entendemos Que otros países Han superado Ya la educación sexual Con permisibilidad En el aspecto De decidir Con despenalizar El aborto En condiciones especiales Todo esto Ha mejorado Las condiciones De vida De la población Se ha reducido La mortalidad materna En sentido general Se han reducido Los embarazos En adolescentes De medición El 95% De la muerte materna Que ocurre En todo el mundo Por causas Relacionadas con el embarazo El 95% Ocurren En países Desarrollados El otro 5% Ocurren En el resto O sea Fíjate La inequidad Del punto de vista Solamente por mantener Preceptos Que algunos entienden Que son importantes Del punto de vista moral O religioso Y otros entendemos Que son cuestiones De vida Que la vida Tiene que perdurar Que el derecho a vivir Debe ser un derecho de todos Y que los estados Deben garantizar El derecho de vida Que tenemos nosotros Por el mero hecho De nacer en esta tierra Igual ocurrió Ya hicimos la presentación En Santiago Y estudiamos Barahona Estudiamos La alta grasa Y estudiamos Puerto Plata O sea Son de las ciudades Que nosotros priorizamos En esta ocasión Para el estudio De enfermedades De infección De transmisión sexual Y el VIHC Y tú me preguntarás Bueno, ¿por qué la hicimos? Bueno, desde el punto de vista De nuestros estudios Nuestras encuestas Que hacemos rutinariamente Continuamente Estamos haciendo evaluaciones Estas ciudades Nos dieron sumamente alto Y evidentemente Lo evidencia los estudios Que acabamos de hacer Entonces, lógicamente Tenemos que impactar Con programas específicos Para lograr Reducir Las infecciones De transmisión sexual Y la infección Estaremos evaluando Otras ciudades También de suma importancia Para darles seguimiento Sobre todo Apoyándonos ahora En los resultados De la Endesa 2013 Que nos da un panorama Nacional De la situación Que vive la República Dominicana En este país Tenemos 20 medicamentos Antirefumidales Sumamente Ahora mismo El Estado Dominicano Como decían Le decíamos Una de las intervenciones Asumido Desde el 2013 El Estado asumió El 40% De los medicamentos Sanitarios El otro 60% En el 2013 Fue Subministrado Por el Fondo Mundial Y ya en este año 2014 El Gobierno aportó El 60% De los medicamentos Antirefumidales Y el Fondo Mundial Aportó El 40% Para el 2015 Y 2016 Sucesiones El Estado Dominicano Tendrá que aportar La totalidad En el primer año 2013 El Estado aportó Alrededor de 100 millones De pesos Ahora En el 2014 Aportó Unos 250 millones De pesos Y para el año Que viene Aportará Alrededor de 400 Y tantos millones De pesos Que ya está Inclusive No va a haber No va a haber peligro Por eso hemos dicho En múltiples ocasiones Que no va a haber Desabastecimiento De la República Dominicana Porque es un compromiso Del Presidente de la República Dominicana Creo que el Gobierno de Danilo El Gobierno del PLD El Gobierno de Nosotros Tenemos los dos De pertenecer Pero tú ha hecho Una gran inversión En este sector Y ha invertido ya Millones de pesos En las personas Que ven con el gobierno De la República Dominicana Son medicamentos Extremadamente caros Y que el paciente No puede Disfrutarse de ellos Una persona Que tiene Necesita antiretroviral Ines de tomar Es un fiel candidato Va a sufrir El SIDA Y una persona Con SIDA En este sistema sanitario Con tantos problemas económicos Nos resultaría Bastante poderoso Pero es mejor prevenir En este caso Que permitir Que una persona Con el virus Pueda desarrollar la enfermedad Por eso es un gran compromiso Que tiene el Gobierno Del Presidente Danilo Medina Para impactar En esta población Y evitar De una persona Que es bellazo Que termine con la fe Que es una prevalencia Ya de 2.5% Estamos desplazándonos A zonas turísticas Ya hemos oído En múltiples oraciones Que Puerto Plata Que Higüey Que Samaná Todo esto De alguna manera Llevando las informaciones Como esta Talleres Capacitación Contiguamente Estamos movilizando El Gran Santo Domingo Mi discurso De la necesidad De implementar La educación sexual En la República Dominicana Que debe ser Un compromiso Del Estado Dominicano Que todavía No entiendo Cómo se ha implementado Ya de manera responsable Tenemos acuerdos Firmados Con el Ministerio de Educación Donde nosotros Impactamos A través de un acuerdo Firmado con Educación A unas 1.700 escuelas Educando a niños Preparándolos En educación sexual Afectiva En habilidades para la vida Y realmente nosotros En esas 1.700 escuelas Que nosotros tenemos Hemos impactado Positivamente Claro Esto significa Un 7% solamente De la cantidad De escuelas Que hay en la República Dominicana Y entendemos Que el Estado Ya debiera asumir A través del Ministerio de Educación Y esperándolo a La responsabilidad De educar a nuestros niños En lo que tiene que ver La educación sexual Y educarlo en valores Entender que La educación sexual Comienza que el niño Comienza a preguntar Que si uno viene por cigüeña O quien lo trae O todo esto Y comenzar El primer día Que llega el niño A la escuela Comenzar Hay manera de hacerlo Y ya ir subiendo Igual como sumen Los otros niveles Ir subiendo En educación sexual Ya el nivel de bachillerato Y todavía las universidades Que de hecho Nosotros El año pasado El presidente Danilo Medina Le entregó A unas 20 universidades Del país Un módulo De educación sexual Afectiva O sea De universidad para la vida Y realmente Es importante eso Para nosotros Que también nosotros Podamos impactar En las universidades Porque hay muchos estudiantes Que ya se forman De bachilleros Pero que llegan Sin una formación De conocimiento Sobre la prevención Y yo te garantizo a ti Que solamente haciendo Esta inversión En educación Nosotros conmigo Resolveríamos Lo que nosotros Repetimos continuamente En estas conferencias Las cantidades De enfermedades Entiéndase Hepatitis B Hepatitis C Entiéndase Sifili Entiéndase Gonorrhea Pero cantidades De infecciones De transmisión sexual Que se producen Por una relación sexual No proteína Entonces si la población Comienza A entender A conocer Lo que es la relación sexual De alto riesgo Pues en ese sentido Comenzaremos nosotros A mejorar Los indicadores que tenemos Y que hoy no Nos avergüenzan a todos Ok Música Música Música